¿Cuándo se propone esto que usted señala y que viene a ser una orientación que se da por las circunstancias que usted ha explicado y se dice que hay que defender a Curi? ¿Hay personas que ofrecen resistencia y se enfrentan a usted? ¿O solamente fue Cecilia Martínez de Solar? No, Cecilia Martínez de Solar. ¿Y los demás no? ¿Todos aceptaban? Todos. La congresista que ahora integra la Comisión de la Verdad, no recuerdo el apellido. Beatriz Alba. Beatriz Alba. Ella habló y dijo, bueno, tengo mi punto de vista. O sea, cada uno hablaba y no es que cumpliera la cocina, cada uno expresaba su punto de vista. Entonces, es lógico y natural que tengan temores, cada uno daba una opinión, un punto de vista, pero después de agotado el diálogo, como su organización democrática, se ha llegado a un consenso mayoritario y eso es un consenso que se defiende. ¿Todos acordaron defender? Todos acordaron defender. Hubo una reunión en servicio de inteligencia presidida por Marta Hildebrandt con toda la bancada, menos Tudela que no asistió, y estuvieron los tres comandantes generales y el jefe de la policía y todos estuvieron de acuerdo que había que defender el tema. Después de ahí se fueron a Palacio y el presidente la ratificó en Palacio.